Hoy se celebra el Día Internacional de la Mujer y yo como homenaje voy a hacer un repaso por algunas de las inventoras más importantes y poco conocidas de la historia. Son mujeres que por su capacidad intelectual, su talento, su trabajo constante han contribuido al avance de la humanidad. Te aviso que algunas te van a sorprender. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos nuestro recorrido en el mundo de la invención con Stephanie Kowlek, una química polaco-estadounidense que inventó el Kevlar. ¿Y qué es el Kevlar, diréis? Pues es un material muy, muy, muy resistente que actualmente se está utilizando, por ejemplo, en los chalecos antibalas. Así que muchos soldados y policiales deben la vida al invento de esta señora. Ahora, seguimos nuestro recorrido con Beth Smith-Graham, que era una mecanógrafa y artista estadounidense. Ella se dedicaba a rotular ventanas y bueno, como hacían todos los pintores, cuando se equivocaba, pues no lo borraba, sino que simplemente pintaba encima del fallo. Se le ocurrió llevar eso a su oficina cuando ella trabajaba con su máquina de escribir. Así que desarrolló un líquido al que llamó Mistake Out, es decir, fuera errores, y lo utilizaba para pintar siempre que tenía un error, para luego volver a escribir encima y no tener que desechar la hoja entera. Posteriormente le cambió el nombre a Liquid Paper y, como todos podéis intuir, es el antecesor del famoso Tipex. Seguimos. Erna Schneider es una matemática americana que, bueno, entró a trabajar en los laboratorios Dell y allí desarrolló un sistema computerizado para las llamadas telefónicas. Lo patentó y, bueno, esa tecnología se sigue usando a día de hoy en las centralistas telefónicas. Pero si alguna mujer, podemos decir, que se lleva en la palma en cuanto a cantidad de inventos se refiere, seguro que se trata de Bella Henry, una norteamericana que a lo largo de su vida desarrolló 49 patentes y 110 inventos. Entre sus inventos destaca una heladera al vacío, la primera máquina de coser sin bobina, esponjas llenas de jabón para niños, un montón de juguetes como, por ejemplo, muñecas a las que se le podía cambiar el color de los ojos y, sobre todo, una máquina de escribir que sacaba a la vez cuatro copias, que es el precursor de las fotocomedoras actuales. En aquella época era una revolución. Y, bueno, por esta enorme cantidad de inventos que están en su haber, a esta mujer se le llama la señora Edison. Y para el final me he dejado lo mejor. Os quiero hablar de Angela Ruiz Robles. Esta mujer, en 1949, y quedaros con esa fecha, patentó lo que ella llamó el libro mecánico, que posteriormente evolucionó a la enciclopedia mecánica. ¿Y qué es esa enciclopedia mecánica? Pues yo os lo voy a contar. Su objetivo y realmente su obsesión era facilitar el aprendizaje de los estudiantes, sobre todo de dos formas. Una, haciéndolo más ameno, más divertido. Y dos, compactando toda la información que necesitan saber, todas las asignaturas, en un mismo espacio, de forma que todos estén en el mismo sitio. La enciclopedia mecánica era una especie de maletín pequeño, con forma de libro, que tenía unas bobinas intercambiables. Estas bobinas se podían quitar y poner, se podía acceder a un capítulo concreto a través de un pulsador, tenía luces, tenía sonidos... Ella tenía muy claro qué futuro iba en esta dirección. Es decir, tener toda la información en el mismo sitio, y acceder a ella de forma interactiva, dinámica, amena... ¿Os suena de algo? Pues sí, es la base de los libros electrónicos actuales, de las tablets, de los e-books... Ella era toda una visionaria y era española. En fin, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y, por supuesto, que me he dejado fuera un montón de inventoras, científicas, investigadoras... Pero quería hablar de estas cinco porque son menos conocidas. Y por último, una reflexión. Como veis, la mujer está igual de capacitada en todos los aspectos que el hombre para conseguir lo que quiera. Y a día de hoy, a pesar de todos los impedimentos que desde la parte más machista de la sociedad se le están poniendo, ellas son capaces de conseguir un montón de cosas. Imaginaos lo que serían capaces de conseguir cuando esos impedimentos no los tengan.